Siete Green Ballet La Sai Hey Hear me as everyone skinny man speaking Don't know as everyone call a sign Green Ballet me a tell ya Come Furiam Tra por mi cuerpo ya explota furiam Mi mente se coloca la furiam Como hooligans hooligans Furiam furiam yo 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 furiam Tra por mi cuerpo ya explota furiam Mi mente se coloca la furiam Como hooligans hooligans furiam Furiam Yo 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 Long time everything up is around here Positivity in this time seems so weird Mi se tea over tea all on the air He looks so far but he feel so near No for them a well like them a real dan dada Well like them ready if we go kill one another Sell up them sister and sell up them brother See en time is he say them a fi go ada See the world wide world in a calamity Open up your eyes cause a riot we need Long time we live within a crazy regime We tired of the reading set up by the system But now that that dance to me from singing And so me taking my twist met reality The one is skinny with the green ballet We place the nation with no music Furiam Tra por mi cuerpo ya explota furiam Mi mente se coloca la furiam Como hooligans hooligans furiam Furiam yo 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 furiam Tra por mi cuerpo ya explota furiam Yo 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 Me entra un calambre en el estomago Cada vez que pienso en esos presos en la cárcel de Guantánamo Pensábamos que estábamos pero no estamos bien yo El mundo llora y no lo puedo comprender Por más que intente comprender no hay manera Somos esclavos de un sistema en el que su bandera Es hacer subir al pueblo no entremos en su juego Lo mataremos a la vieja reina en su polvena We gonna put some baby love yeah Cause they might try this when it's grown yeah Ya presiden by the drum yeah Cause we no gonna make it come Only we together coulda hear so fry Furiam Tra por mi cuerpo ya explota furiam En mi mente se coloca la furiam Como hooligans hooligans furiam Furiam yo 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 furiam Tra por mi cuerpo ya explota furiam En mi mente se coloca la furiam Como hooligans hooligans furiam Furiam yo 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 Constitución infantil están robando a niñas pobres en favelas en Brasil Con el tráfico de coca muere gente en Medellín Está pasando el tiempo yo lo llevo adentro y siento furia Esto está pasando y no lo quieren ver Siento que el mundo está girando pero del revés Si no lo quieren ver Será que no les conviene si lo gustan Si algo que no ni les gusta furiam Tra por mi cuerpo ya explota furiam En mi mente se coloca la furia Como hooligans hooligans furiam Furiam yo 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 furia Tra por mi cuerpo ya explota furiam En mi mente se coloca la furia Como hooligans hooligans furiam Furiam yo 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 de manza, de one skinny man speak it Don't no say de one color side, land side green ballad Me ha to tell ya, world revolution, you know I sit Yes, re-riot Sit